Puebla, sonidos y discursos. Y ahora vamos con uno de los foros más emblemáticos en la ciudad de Puebla, el Foro Caruso, que sigue festejando, que sigue celebrando, y hablaba con Itzel en la semana, decía, Oye, Itzel, es que se está hablando de política, hay tiempos electorales, hay un contexto de guerra, pero creo que podemos resignificar la palabra y ustedes lo están haciendo muy bien porque además lo están accionando. Cuéntanos de ello, Itzel. ¿Cómo estás? Buenas noches, Itzel. Hola, buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes, con el largo trabajo que han hecho. Muchas, muchas gracias porque pues les hacemos parte de nuestra familia, de este movimiento. Pues sí, festamos, como los habíamos comentado en algún otro programa, festejando los 18 años de vida de Caruso. Pensamos que vamos a festejar todo el año porque nos gustan las fiestas, porque nos gusta festejar y porque 18 años pensamos que es la época de nuestra emancipación, que hemos llegado a nuestra mayoría de edad. Estamos muy contentas porque siempre es un logro, un año más para los proyectos como los que desarrollamos y siempre hay que festejarlos mientras van durando, mientras se van cerrando ciclos, se van abriendo otros. Y pues eso, estamos haciendo diferentes eventos y justo uno de ellos es pues esto que nos convoca de la olla comunitaria. Exactamente. Cuéntanos, ¿qué es la olla comunitaria? ¿De qué se trata? Porque la banda creerá que un foro en Puebla pues es un escenario y se suben las bandas a tocar y ya, ¿no? No, no, no. El foro Caruso es mucho más que eso. Y eso se significa con la olla comunitaria. Cuéntanos. Muchas gracias. Pues mira, nosotros pensamos más en procesos, creemos que es más importante los procesos que los resultados en sí mismos, ¿no? Lo importante para nosotras siempre va a ser el proceso y todas las articulaciones que podamos generar, todos los conocimientos que podamos intercambiar, aprender. Y bueno, la olla comunitaria es algo que se ha hecho en Latinoamérica de manera histórica, ¿no? Frente a los problemas, frente al hambre, frente a la pobreza, pero también frente a la no escucha, pues hacen procesos comunitarios. Entonces estas son experiencias que mismo se reproducen, no sé, me acuerdo de las mujeres de Atenco, haciendo grandes ollas comunitarias en donde todo mundo llega y comparte la mesa, compartes la comida, pero no solo eso, sino una experiencia comunitaria de decir vamos a platicar, vamos a sentarnos a compartir, ¿no? Creemos que es importante en el foro ahora puede tener esta capacidad de decir hey, amigas, amigos, amigues, vengan a comer a la casa, vamos a platicar y también alivianar, ¿no? Porque existe una crisis económica fuerte y de repente que tú puedas hacer la vaca con tus compas y decir aquí hay comida para todas las personas, pues si te alivian a un día nosotros esperamos que esta iniciativa la tomen otros colectivos quizá en otras semanas, en otros momentos y entonces soñamos con decir pues hay una olla comunitaria en Puebla cada semana por diferentes colectivos, ¿no? Nosotros hemos tenido experiencias de compartir estas ollas y pensamos que se tiene que seguir replicando porque es necesario justamente en estos contextos que tú hablas en donde pues la gente está, no sé, como tan, estamos tan atomizados quizá, ¿no? en donde quizá no estamos escuchándonos lo suficiente y hay unos cuantos que se están peleando votos, ¿no? Pero si realmente creer en procesos comunitarios, en cambios comunitarios en socializar la palabra, la escucha pues es importante poder hacer estas acciones La olla comunitaria, pues hay que decirle, Itzel, a la banda cómo puede acceder a ella, dónde está el Caruso cómo puede llegar al Caruso y cómo pueden acceder a esta acción El Caruso está en la 11 Oriente 218 está a la vuelta de la Arena Puebla esta acción se va a hacer cada tercer miércoles de cada mes pensando que es cuando estamos más raspados, ¿no? cuando apenas está llegando a fin de quincena y pues solamente tienen que llegar y estar, ¿no? compartir, compartimos la comida si alguien está en posibilidad de decir hey, yo traje un kilo de arroz yo puedo colaborar con aceite yo puedo colaborar con esto pues se recibe y también pensamos que es importante hacer un ejercicio de transparencia en donde se diga hey, Caruso ha recibido todo esto hacerlo transparente, sacarlo y también sacarlo en cuando se usa y que se tiene resguardado por ejemplo, ahorita tenemos varias bolsas de frijoles o arroz que nos han donado y decimos ahí está pero eso no nos pertenece a nosotras le pertenece a la colectividad que se puede ir armando entonces pensamos también que es importante hacer estos ejercicios de transparencia que no los hacen en muchos lugares y que es necesario hacerlo desde poquito a poquito y eso solamente hace falta llegar si tienes ahí un rollo de que no tienes mucha comida y prefieres ahorrarte un día puedes llegar a Caruso pero también si tienes ganas de platicar y compartir con otros puedes llegar a Caruso este miércoles 24 que es cuando empezamos y también si tienes ganas de llegar y cooperar y decir voy a servir la mesa hoy me toca a mí servir la mesa hoy me toca a mí hacer las cosas pues también son bienvenidas porque pensamos más en esta cosa de compartir y compartir desde la diferencia porque entendemos que todas las personas somos diferentes que todas las personas pensamos diferentes pero que hay cosas que nos pueden puntos en donde podemos unirnos y esos puntos en un momento en donde hay tanta guerra pero no solamente guerra fuera de este país dentro de este país hay una guerra impresionante que se está librando y que es necesario señalar que es una guerra contra y principalmente contra las infancias y los jóvenes y las jóvenes y que eso es necesario reconocerlo reconocer que quizá en los centros de la ciudad no reconocemos esta violencia o quizá pensamos que no nos toca pero nos está tocando de manera indirecta y no hay mucha esperanza de que esto pueda cambiar en un largo tiempo si es que no nos organizamos eso pues accionar accionar ante estas circunstancias ante estos contextos y aquí está una buena propuesta para eso para accionar pues te agradecemos muchísimo Itzel seguramente también hay eventos de festejo del Caruso así que dile a la gente que hay además de esta olla comunitaria y que se acerque también a través de las redes sociales Sí, bueno nuestras redes sociales vamos nuestras redes sociodigitales más bien vamos poniendo todo lo que lo que van surgiendo los eventos ahora lo más cercano es la olla comunitaria también Gama estará tocando unas salsas increíbles el viernes 26 perdón el viernes sí, el viernes 26 y en general ahí ponemos todos les pedimos que nos pongan que nos tengan un poco de paciencia somos pocas personas las que trabajamos en Caruso y de repente responder los mensajes y estas cosas es algo complicado pero el espacio está abierto el espacio también está abierto si tienen propuestas para llegar a hacer que necesitan dar un taller o que de repente la banda quiere tocar por supuesto que está abierto solamente eso el único inconveniente que tenemos es que somos somos pocas pocos pero pues ahí vamos ¿no? como dándole la batalla a poder llevar todas las redes sociodigitales y el trato siempre van a ser bienvenides en Caruso es un proyecto colectivo no es un proyecto individual es un proyecto en donde hay mucha gente colaborando en diferentes niveles y pues eso justo estamos apelando a que somos varios y tenemos que organizarnos pues bien armemos armemos esta fiesta de la colectividad con Caruso pues muchísimas gracias Itzel ahí está la invitación a la olla comunitaria a los demás eventos y sigamos festejando los 18 años de este foro importante en la ciudad de Puebla y también su aniversario y todos los años que llevan trabajando 30 años sí que ya cumplimos 30 años así que muchas felicidades gran lucha muchas gracias muchas gracias y en el camino andamos y ahí nos topamos así es abrazos muchas gracias gracias abrazos la 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 la